En el video de hoy te voy a enseñar tres tips súper simples y muy rápidos de implementar que te van a ayudar a aprovechar tu presencia en internet, sobre todo en las redes sociales. Lo mejor que tienen es que puedes ponerlos en práctica en cualquiera de las plataformas que estés utilizando actualmente o que pienses utilizar. Por si no nos hemos presentado, mi nombre es Odette, ex editora convertida en mamá emprendedora y voy a estarte enseñando herramientas, tutoriales y tips para elevar tu presencia online. Tip número 1. Utiliza la misma foto de perfil en todas tus plataformas. Dentro de tus plataformas me refiero a Instagram, Facebook, LinkedIn, incluso WhatsApp. Al usar la misma foto en todos tus perfiles vas a reforzar tu identidad, a eliminar confusión y a ayudar a que sea más fácil encontrarte en internet. Cuando digo ayudar a que te encuentren, me refiero lo mismo a un amigo con que perdiste el contacto, a un empleador que a lo mejor estaba considerando contratarte o lo más importante, si tienes un pequeño negocio o empresa, a tus futuros clientes. Tip número 2. Utiliza el espacio de tu bio para describir quién eres y qué es lo que haces. Tip número 3. Aprovecha este espacio que te ofrecen la mayoría de las redes sociales para describir de forma breve y clara a qué te dedicas. De esta manera, cuando alguien se encuentre con tu perfil en internet, va a poder entender de manera rápida si tú ofreces algo en lo que pueda estar interesado. Aunque a veces es tentador escribir algo gracioso o original en la bio, esto no necesariamente va a traernos beneficios. Lo mejor es ser totalmente clara, especialmente si vendes algún producto o ofreces algún servicio. Enséñale a tus posibles clientes cómo puedes ayudarlos. Tip número 3. Si tienes un pequeño negocio o empresa, utiliza en el perfil tu foto personal en lugar de un logo. La razón por la que te recomiendo utilizar tu foto en lugar de un logo es porque la tendencia en internet apunta cada vez más hacia lo personal. Cuando alguien se encuentra con tu perfil en internet, le es mucho más fácil identificarse con tu foto que con un logo que no conoce. Obviamente, esto no aplica si eres Chanel, Nike o Starbucks, pero si tienes una marca que todavía no es tan reconocida, es más fácil con tus posibles clientes conectar con una persona real que con un logo que apenas ha visto. Tu imagen también va a ayudar a que tus conocidos, amigos e incluso personas con las que ya has tratado identifiquen y asocien tu marca contigo. Si tu negocio o empresa gira alrededor de tu expertiz, tu talento o tus servicios, con más razón, tu rostro debe ser tu carta de presentación. Estos son mis tres tips por hoy. Espero que te resulten útiles y que te animes a probarlos. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y a que le hagas clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo un nuevo video. Me despido por ahora. Yo soy Odette y te veo aquí mismo muy pronto.